Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas por aquí. Bueno, espero que por allá estén teniendo un bonito día. Aquí ya estamos frío, frío, frío. Bueno, no tanto como nos viene en el invierno, pero pues ya está, ya cayó nieve y toda la cosa. Aunque se sorprendan por ahí, alguien me decía, ¡ay, qué rico! Ya tienes nieve. No, no es nada rico. No es nada, no es nada divertido. ¿Cómo les va? Bueno, yo por aquí paso un ratito a contarles que me estoy yendo a unos exámenes, me estoy haciendo unos análisis. No me he sentido muy bien últimamente, entonces pues tengo que estar al 100, tengo que estar a tope, como les digo, a tope. Dar lo máximo de mí y pues últimamente como que no soy yo. No me he estado sintiendo muy bien y creo que es por mi problema con la tiroides. Me estoy yendo a hacer unos análisis para ver qué es lo que está pasando con mi tiroides. No sé si estoy tomando el medicamento o la dosis correcta y todo eso. Como ustedes saben, pues yo tuve cáncer en la tiroides hace algunos años y tengo que estar en constante chequeo y todo eso. Entonces ahorita pues me toca irme a hacer esos exámenes. Me quedo un poquito lejos, retirado de donde vivo, pero pues hay que hacerlo. La salud es lo más importante en uno y vamos a ver qué es lo que me dicen. A ver cómo voy y también pues me voy a hacer unos exámenes de colesterol, de triglicéridos, de todas esas cosas para ver cómo estoy. Hoy, según yo, todo bien, pues porque mi alimentación sigue siendo la misma de siempre, pero pues uno nunca sabe. Siempre cuando uno se empieza a sentir mal es porque ya las cosas están saliendo de control. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué me dice el doctor y nada. Vamos a ver qué más hacemos el día de hoy por ahí. Bueno, mis chicas, ya salí de mi cita y me vine aquí a una tienda de segunda. Se llama Goodwill. Vino, vine aquí a esta a ver qué cositas encontraba, a ver si es que ahí habían algunos tesoros por aquí. A ver si es que algo se me pega. Miren, hay cositas bonitas por aquí también. Uno nunca sabe lo que puede encontrar en estas tiendas. Pues vine a buscar unas canastas, así como estas de aquí, porque quiero hacer unas donaciones de los cupones. Y miren, estas están súper bien. Están básicamente nuevas, pero no sé el precio de estas, no dice. Están súper bien. Aquí parece que tiene el precio en la parte de abajo, pero no se ve bien. Oh, sí, miren, cuatro dólares cuestan estas. Aquí alcanzan muchas cosas para los cupones. Serían cuatro, ocho, doce. Doce. Están bien, pero no sé si es que aguante. Bonitas. Esta de aquí también está bonita. ¿Cuánto cuesta esta? Un dólar. No hay más. Por aquí tienen este retratos y todo eso. También tienen espejos. Miren, por aquí encontré un bolsito coach. Les voy a mostrar el que encontré. Miren, todo esto ya listo para el invierno. Guantes. Gorras. Comúnmente estas gorritas de aquí no ayudan mucho. Tienen que ser más fuertes. Miren, les voy a mostrar. Por aquí una carterita coach que me encontré. Es antigua. Miren este, qué bonito. Está bonito. Oh, miren, esta también está linda. Qué talla es esta. Oh, XL muy grande. Tres dólares y cincuenta centavos. Tres dólares y cincuenta centavos. Vamos a ver si está. No sé si sea original porque no tiene, no tiene nada. No tiene aquí adentro. Solo tiene este, parece que no. No parece que no es. Pero miren, miren esta. Michael Kors. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Vamos a ver dónde la ponemos para que la denme. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Esta bolsa. ¿Qué será? Parece y no parece a original. Vamos a ver. Si la vemos por dentro. Cómo se ve. Creo que no es original. No. No, no es original. No. Mira. Pero pues ahí está. Hay algunas otras cosas por aquí también. Miren esta otra. Qué marca es esta. Qué marca será esta, mi idea. Bueno, mis chicas, ya llegamos a la casita. Y quiero ver por qué mi esposo sabía que no iba a poder hacer nada. Y miren, ordenó comida. Nos ordenó comidita. Miren, qué onda es esto. De panera. Así que bueno, déjenme. Me quito todo esto que traigo puesta para poder entrar a la casa. Y vámonos a desayunar. Me estoy muriendo de hambre. Como les digo, pues todos los exámenes que me hicieron. Ah, no les conté, no. Pensé que sí les había dicho. Ya les cuento, déjenme sacar toda esta ropa y les converso qué pasó. Bueno, mis chicas. Mientras me hago mi cafecito por aquí. Estoy haciendo. Acabo de comprar esta leche nueva de sabor a Oreo. Y esa es la que voy a estar haciendo. Les cuento. En el doctor, pues me hicieron los exámenes de sangre. Porque pues, como les digo, yo no me he estado sintiendo bien últimamente. Entonces, pues me ayudaron con unos exámenes ahí para saber qué es lo que me estaba pasando y todo eso. Pues, me pusieron también la Flushet. Por aquí se ve la bandita. Ya traigo como que está la banda toda ahí arrugada. Y por aquí tengo la otra del otro examen que me hicieron. Porque me sacaron sangre de aquí. Me pusieron la Flushet de aquí. Entonces, pues básicamente lo que me van a ver es cómo está mi tiroides. Cómo va también mi proceso de hormonal, de ovulación y todo eso. Entonces, vamos a ver cómo está la cosa. No sé, la verdad, sinceramente siento, no me he sentido bien como les digo. Entonces, todo eso es de la tiroides y todo. Entonces, pues básicamente ahí es donde me ayuda con las pastillas. Y también diciéndome qué es lo que está mal en mí. Entonces, bueno, miren, ya hice mi cafecito por aquí. Como les cuento, me encanta esta máquina. Ya les hice un video también mostrándoles de cómo funciona. Ahorita le puse esa crema. Y miren, toda crema que ustedes le pongan, saca espumocito, espumocito el cafecito. Ahí está. Súper rica, deliciosa. Voy a desayunar. Mi esposo todavía. Mmm, wow. Uy, este está súper dulce. Mi esposo todavía no sale del trabajo, mis chicas. Así que, pues, bueno. Mientras tanto, yo sí ya me voy a poner a desayunar. Y tengo que preparar también unos videos para mañana para el canal de aquí. Tengo que hacer, editar unos videos que tengo que no les había editado ya hace bastante tiempo. Los tengo, entonces me tengo que editarlos. Y pues nada, mis chicas, al ratito nos seguimos viendo. Mis chicas, andamos por aquí por Sam's Club. Y les recomiendo. Estos panecitos de queso son los mejores del mundo mundial. Estoy viendo aquí que tienen unas cosas súper ricas. Miren, tienen unos bowls de espinaca con lentejas. Son como, todo esto es a base de plantas y pues como mi esposo no come carne. Entonces, sí, miren, también estoy viendo este que dice chicken pesto. Son como unas, así como tipo muffins, pero diferentes. Son, pero no son. Estos son los panecitos. Están riquísimos. Riquísimos, riquísimos, riquísimos. Estoy viendo también unos lunches para Mateo. Y quiero aquí también comprar los, estos de acá, los, los waffles. Pero ahorita están adictos al waffle de chocolate. ¿Cómo es ese? ¿Chocolate y chispas? No, pues sí, lo que yo ando es acabada ahorita. Con eso de que quieren chocolates de chispas, de chocolates y no sé qué. Pues aquí en Sam's no hay. Y en Walmart están caros. Entonces, venía también por una bolsita de frutas de mango, pero no hay. No, 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 no. Estamos mal así. Vamos a ver si es que encontramos el queso. Por aquí tienen unas pizzas también. A ver si es que nos llevamos unas de estas pizzitas también para tener. Ustedes saben, algo en la casa para comer los días que andamos de flojas, mis chicas. Tengo que estar viendo también cuáles puedo agarrar porque ya les digo. Estas de aquí, no sé cuántas vienen. Parece que estas las vamos a llevar con queso. Por aquí hay unas de coliflor. Este cuestan $7.98. Tienen descuento de $2 instantáneo estas de aquí. Pero no sé cuántas vienen. Tres, tres paquetes dice. Aquí dice tres paquetes, señora. ¿Por qué no lee usted? Ahí está. Híjole, están pesadísimas. Voy a llevarme estas de aquí. Creo que en una tienda de Wargreens sí van a estar baratas. Pero ya estoy aquí. Ya las nieves. Se me antoja todo eso de ahí. Pero bueno, vámonos por el queso. No sé si ustedes han ido para este restaurante. Yo les había contado de Texas Roadhouse. Ahí venden ese panecito con una mantequilla deliciosa. Deliciosa. Y aquí en Sam's la venden también. Les voy a mostrar cuál es. Es esta de aquí. Es esta de aquí. Esta de aquí. Cinnamon Sugar. Es esta de aquí. Y cuesta $6.97. Esta vence en agosto. Si me llevo esto, me devoro en segundos, mis chicas. Me encantan esos panes. Y esta mantequilla, uy, no. Entonces, mejor no. Me encanta con locura la mantequilla. Pero no. No, no, no. Mejor no es estar llevando tentaciones a la casa. Mejor no, mis chicas. Mejor vámonos por algo más saludable. Están los yogurts. Están estos. Híjole, esos chobanis tan caros. Bueno, miren, por aquí se me va a pegar unas de estas. Estas están buenas. 3.48. Estas de chocolate. Me da ganas de llevarme dos. Pero no creo que van a alcanzar en mi refri. Y miren, esto es lo más delicioso del mundo. Si ustedes no han probado, cuéntenme en cuántas han probado el egg. No, egg. No, es un riquísimo. Pero, 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 este, es súper grasoso. Aquí miren, está café, ice coffee, expreso, caramel macchiato y pumpkin spice latte. Y, ay, caramel macchiato y peppermint mocha. Ay, llevémonos uno de estos de aquí. Ya sé que es frío, pero, pues, no importa. Este cuesta, miren, las dos de estas, las dos de estas cuestan $7.98. Y en Starbucks, un cafecito así de estos nos cuesta $5 dólares. Entonces, ya con esto salimos súper bien. Y por aquí también hay esta Delilite de pumpkin spice. ¿Qué es esa de ahí? Uy, me da ganas de llevarme esa. Pero hace poco compramos. Y también tengo ganas de llevarme el egg. No, pero no. Ya. O es el egg, no. O es este café. Ay, qué decisión tan difícil que es. Y esto es por tiempo limitado también. Bien, eh, habían unos choclitos también por tiempo limitado. Y, pues, ya no los tienen. Miren, aquí también mantequilla de sabor a miel. Vamos a ver. Bueno, me voy a llevar ese de ahí. Aunque debería llevarme el caliente. Porque, pues, ya está haciendo frío. Pero, pues, la gana es más. Vamos a ver qué más hay. Por aquí, jugos, jugos. Limonadas. Dos limonadas por $3.48. Vamos a llevarnos esta limonada de... ¿Qué es esta? De Strawberry Lemonade. Ok, vamos a llevarnos esta de aquí. Fue mucha gaseosa en la casa también. Bueno, para pensar de que eso también es azúcar. Pero ya qué. Aquí en Sam's están estos... Estos de aquí que son para desinfectar las frutas, los vegetales y todo eso. Está buenísimo, buenísimo. Cuesta $9.98. Yo esto lo compré en la tienda orgánica. Y un botecito de esos cuesta $6. Y miren, este trae el Sprite. Y el refill este para poderlo llenar y todo. Y solamente cuesta $9.98. Este está súper bueno. Y aquí hay un montón de estos. Yo todavía tengo. Entonces, pues, no lo voy a comprar. Pero si ustedes vienen a Sam's, en serio, se los recomiendo un montón. Buenos días, buenos días. ¿Cómo andan mis chicas, mis chicos? Bueno, por aquí estamos. Y les quiero compartir un pedacito. Ven el ventilador ahí porque andábamos secando la alfombra. Un pedacito por aquí. Este de lo que va a pasar el día de hoy. ¡Ay, miren! Llegó, llegó, llegó. Y bueno, mis chicas, como ya vieron el pedacito del video, por fin tenemos mesa nueva. Por fin tenemos mesa nueva. Ya sé, esta mesa está un poquito más grande que la que teníamos antes. Obviamente, porque esta es de seis puestos. Y pues, la decidimos comprar así porque ustedes saben, bueno, tiene que ver un poquito más al futuro. Entonces, déjenme les muestro cómo se ven las sillas. Definitivamente, esto es tela. Definitivamente vamos a poner un cobertor en la silla de Mateo porque, pues, no queremos tener problemas con eso. Porque ustedes saben, los niños, y pues, él se sigue limpiando todas sus manitos aquí en las sillas. Entonces, pues, accidentes que pasan. Entonces, pues, sí, miren, ahí está. Viene seis sillas y esta mesa se puede hacer más grande. Aquí en el centro va esta maderita de aquí. Va esta maderita de aquí. Y pues, se puede hacer muchísimo más grande de lo que ustedes ven aquí. Se le pone esa madera aquí en el centro. Y pues, va a quedar súper, súper amplia. Ahorita, déjenme, voy a pasar todo esto que tengo aquí. Porque es lo que tenía, pues, de los adornos y decoraciones que había hecho antes. Pero miren, va a quedar hermoso. Me encanta. Está súper linda. Miren cómo va a quedar. Está bien, bien bonita. Entonces, pues, sí, es lo que voy a hacer ahorita. Déjenme ver cómo va a quedar esto, cómo va a quedar este de ahí. Este de aquí no sé qué tan, qué tan, pues, si va a alcanzar, ¿verdad? Porque, pues, la mesa, la mesa está más grande. Entonces, probablemente, este de aquí nos va a quedar pequeño. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Cómo queda este. Obviamente, se va a ver súper pequeño. Porque, pues, no es de largo de la mesa. Y ahí lo vamos a poner. Te voy a tener que mover, obviamente, la mesa más acá. Porque se va a ver. Déjenme ver si es que le cierro por aquí. Un poquito para que se vea bien la situación. Cómo estamos poniendo por aquí, ¿ok? Déjenme emprender esta luz. Y, pues, bueno, miren, ahí va. Vamos a poner, este, las cositas que yo tenía aquí. Acá al rato estoy, cambio y cambio la decoración. Ahora puse un, eh, un, uno cuadrado. Ahí teníamos el redondo. Y, pues, no, no pueden faltar estos bancos que van. Miren, aquí va uno. Aquí va el otro. Vamos a ver cómo queda en la parte de aquí. Porque, pues, sí siento que como aquí va a quedar un poco salido. Miren, va a quedar ahí. Y, y, este va a quedar acá. Yo creo que estos tengo que cambiarlos. Me va a tocar comprar unos más, unos más pequeños. Porque estos están grandes. Pues, miren, a los lados queda bien. Aquí iría otro y aquí iría otro. Pero, entonces, aquí iría otro y aquí otro. Entonces, puede que quede mejor ahí. Porque aquí en el centro no iría ninguno. Entonces, aquí no estorba a nadie. ¿Ok? Pero, bueno, por el momento va así. Por el momento va así. Y vamos a ver, este, sí, tengo que cambiar. Estos están demasiado grandes para, para los, los lados. Estos, más o menos, el ancho de esa mesa es como el ancho de la que tenía, pues, antes yo. Bueno, me hace falta un platito que están por acá. Están sucios estos, entonces. Bueno, no sucios, los acabo de, los acabo de lavar. Estos de plástico. Entonces, ay, me encantan. Sí, se ve bonito. Solo que estos están muy grandes. Obviamente, estos se ve muy, muy mal acá en la parte de aquí afuera. Entonces, déjenme y ponemos. Uy, están pesadísimas estas sidas. ¿Cómo irían las sidas? Son cuatro. Entonces, viene una. Viene dos. Ahí. Creo que la de los lados no la vamos a poner por el momento. Viene aquí. Tres y cuatro. Pero, sí, va a quedar súper bien. La de aquí, este, probablemente esta de aquí, no la vaya a colocar en el lado de allá. Viene. Así es como se ve. Se ve divina. Divina, divina, divina. Déjenme inhalar la mesa para el, sí, para más para acá porque, pues, allá ya no, no alcanza. No está tan bonita. Y, bueno, mis chicas, así es como se ve la mesa. Esta, ya la puse, pues, como estaba la de antes. Solo que aquí me falta un, un puesto más y otro puesto más. Esa de ahí la vamos a guardar. Y, pues, sí, me encantó. Realmente estoy enamorada de esa. Me encanta, me encanta. Se ve súper bonita. Los colores con la lámpara combina súper bien. Es mi gusto. Yo sé que, pues, hay personas que pueden tener otros gustos. Pero ustedes saben que uno hace a su casa a la forma en la que uno se siente cómodo. Y, pues, sí, me encanta, de verdad, está a lo que yo tenía pensado. Y, pues, mis platitos, la decoración ahí. Ahora sí vamos a esperar que llegue la Navidad para cambiar todo esto y hacerlo súper, súper navideño.